Las fiestas de la Virgen del Socorro, patrona de CINSEC, vívelas desde casa por Facebook Live. Vive la fe, conéctate y comparte con nosotros. Buenas tardes. Hoy el Señor nos invita a celebrar la Eucaristía de una manera muy particular. Como antesala, te presenta la palabra que quiere movernos a definir nuestra vida de cristiano. Sin rodeo te pide que lo sigas y cambies tus prioridades, ayudando a tu prójimo para que te acerques más a lo que Dios quiere de ti. Acepta esta invitación a ser diferente, de pie, para recibir al celebrante con el cántico de entrada. ¡Suscríbete al canal! Ya se oye al repicar de las campanas, la música celeste, voladores y de cámaras. Con lindas flores se encuentran los altares y solo hoy esperamos el día de su santo nombre. Como la pinta el cantar de los cantares, así tiene que ser la Virgen que yo quiero. Ella es bonita, la madre de Dios, la reina de los cielos, patrona de mi pueblo. Voy a prender una vela y arrodillarme frente a su altar, quiero estar en peña y una manda voy a pagar. Cuando la guerra de los colorados cuentan la leyenda que si se sería atacado. El arroyo en verano se creció, una linda morena, deporte delicado, se paseaba por el agua, su pueblo ya salgó. Cuando viene la fiesta de la sabana, es la fiesta grande de la Virgen de mi fe. Te quiero tanto, cuida quien te canta, oh Virgen del Socorro, patrona de Cince. Voy a prender una vela y arrodillarme frente a su altar, quiero estar en peña y una manda voy a pagar. Voy a prender una vela y arrodillarme frente a su altar, quiero estar en peña y una manda voy a pagar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Muy buenas tardes, Padre. Bienvenidos todos a esta Santa Eucaristía desde aquí, desde el Santuario de la Virgen del Socorro en Cince. En este inicio de nuestras novenas, en honor a ella, oramos por el mundo entero. Oramos por todos los enfermos, oramos por todos los fallecidos, por todos los que se han ido de este mundo al Padre. Oramos por todas las realidades económicas, sociales, culturales, cada vez más que inundan el ser nuestro, pero a la vez también nos llenan de esperanza, de expectativa ante lo que podemos superar. Desde nuestras mismas proyectos ideales, hasta cada vez más centrados en la gran misericordia de Dios Padre. Bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Queremos hoy unirnos también en la acción de gracias a los cumpleaños y cumpleaños de vida de nuestros hermanos en este domingo 30 de agosto. Nos estamos uniendo a todos los que en este momento están en nuestra página, Natividad de María, y a todas las páginas que están uniéndose en este momento desde Facebook, Live. Gracias por estar allí. Familias en oración, ciencianas, ucreñas, colombianas de todo el mundo están en este momento con nosotros en esta transmisión en vivo desde aquí, Santuario de la Vene de Socorro. También estamos unidos a la emisora Horizonte Estéreo, a Canal 14 de STVNet, en San Puesa, en Ciencelejo, y también en los Montes de María. Nos unimos a ustedes todos. Pueblo de Dios, gracias por estar allí. En acción de gracias a la familia Pineda de la Osa, por la familia Pineda de la Osa, a Ale Martínez y familia, a las vienes del Socorro, por la salud de Carlos Guillermo Urzola, que está en la UCI, Intención de Natividad Rodríguez, por el eterno descanso de nuestros hermanos, Pedro Pablo Herrera Castillo, su segundo aniversario, Elena Josefina Rieta Guzmán, Alfredo Augusto Flores Castro, Pedro Pablo Herrera Castillo, Celinda Escudero de Sierra, Madre Sierra Junieles, también unidos, gracias, Cristo Visión, también por permitirnos llegar a muchas partes, cada vez más unidos como familia católica, como familia cristiana. Invocamos la misericordia de Dios Padre sobre nosotros, en esta tarde, en este día en el cual el Señor Jesús nos impulsa a reconocer cada vez más su proyecto de vida, y María Santísima cada vez más nos ilumina para que entremos en esa presencia celestial. Perdón, Señor, por nuestros pecados. A ti acudimos, diciendo, misericordia, Dios mío, misericordia, por tu bondad, por tu gracia. Perdón, Señor, perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Dios Todopoderoso, que posees toda perfección Infunde en nuestros corazones el amor de Tu nombre Y concédenos que al crecer nuestra piedad, alimentes todo bien en nosotros Y con solucitud amorosa lo conserves Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos Amén Atentos, escuchamos la palabra de Dios Desde muy joven, Jeremías tuvo la encomienda de anunciarle a su pueblo la violencia y destrucción que sufrirían por desobedecer a Dios Se lamenta porque no le hacen caso y se burlan de Él Su expresión de hoy también aplica a nosotros y nos invita a que actuemos diferentes y aceptemos su mensaje de conversión ante el llamado de Cristo Del libro de Jeremías Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir Has sido más fuerte que yo y me has podido He sido a diario el hazme reír Todo el mundo se burlaba de mí Cuando hablo, tengo que gritar Proclamar violencia y destrucción La palabra del Señor me ha servido de oprobio y desprecio a diario Pensé en olvidarme del asunto y dije No lo recordaré No volveré a hablar en su nombre Pero había en mis entrañas como fuego Algo ardiente encerrado en mis huesos Yo intentaba sofocarlo y no podía Palabra de Dios Te lo vamos, Señor Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío Oh Dios, tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca, agostada, sin agua Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío San Pablo nuevamente nos ofrece otra alternativa Para vivir en Cristo Es una invitación a realizar algo distinto Que nos producirá una renovación a la vida de cristiano que llevamos Acepta la exhortación del apóstol Y empieza a vivir de forma diferente de la mano de Jesús Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Los exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios A que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Este es su culto espiritual Y no se amolden a este mundo Sino transformense por la renovación de la mente Para que sepan discernir Cuál es la voluntad de Dios Que es lo bueno Lo que le agrada Lo perfecto Palabra de Dios Te la vamos, Señor La palabra del Señor Se hizo carne en María Y ella la recibió Siendo la favorecida La palabra del Señor Se hizo carne en María Y ella la recibió Siendo la favorecida Música Aleluya 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 A ti Oh María Aleluya El Señor Aleluya Aleluya A ti Oh María Escucharemos un conocido texto del evangelista Mateo donde Jesús reitera sus exigencias para ser su discípulo e invita a seguirle desde una profunda libertad interior, conscientes de la necesidad de romper con los valores del mundo para poder ser fieles a la opción por el reino El Señor esté con vosotros y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos somos sacerdotes y escribas y que tenía que ser ejecutado y rehusitar al tercer día Pedro se lo llevó a parte y se puso a increparlo Lejos de ti tal cosa Señor, eso no puede pasarte Jesús se volvió y dijo a Pedro Ponte detrás de mí, Satanás Eres para mí piedra de tropiezo porque tú piensas como los hombres, no como Dios Entonces dijo a los discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí que se niega a sí mismo, tome su cruz y me siga Porque quien quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierde la vida por mí la encontrará Pues de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma O qué podrá dar para recobrarla Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre Entre sus ángeles Y entonces pagará a cada uno según su conducta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En un servicio de comunicación de TV Galeras Y también de la Villa San Benito ¿Cómo se llama el de la Villa? ¿Cómo? Madre en la Villa ¿Dónde más estamos conectados? TV Sin C Soy Sin C Muchas gracias Por estar con nosotros Y permitir compartir Esta palabra Este primer día de la novena Con toda la comunidad Que cree en el Señor Que cree en la Virgen del Socorro En estas circunstancias que nos ha correspondido Pero con fe Con esperanza Y con el amor mismo que Dios impulsa en nuestra vida Es interesante la palabra de hoy Cuando Asumimos desde la Carta a los Romanos Como la centralidad de lo que queremos hoy Compartir como Iglesia Católica a nivel universal Está tomado desde la Carta a los Romanos Capítulo 12 Ese como el centro de lo que quiero compartir con ustedes hoy San Pablo en la Carta a los Romanos Exhorta A los Romanos mismos a vivir En esa forma de presentar sus cuerpos Como sacrificio vivo santo ¿Cuál es el culto que debe brindar el creyente, el cristiano? Y siempre con esa intención de ofrecer un culto vivo Un culto espiritual Un culto lleno del mismo Señor A los demás Un culto que también en primer lugar Asumirá una verdad en su vida No como el culto que brindaron En el desierto Los judíos en algún momento de la vida Y Cristo el Señor decía Porque este pueblo me honra con sus labios Pero su corazón está lejos de mí Es importante asumir el culto Desde la fe y desde la vida Pero este culto desde la fe y la vida Siempre asumirá O siempre implicará Como una lucha espiritual Entre lo que Dios mismo le inspira Al elegido Y lo que el mundo va a ofrecer Por eso es una lucha constante Y dice San Pablo de los Romanos Y no se amolden a este mundo Sino transformense Por la renovación de la mente Para que sepan discernir Cuál es la voluntad de Dios Cuál es la voluntad de Dios Que es lo bueno Lo que le agrada Lo perfecto Y este es uno de los desafíos Que tiene el hombre De todos los momentos De todas las épocas De todas las latitudes De todas las culturas Geografías De todo Discernir cuál es la voluntad De Dios en su vida Quedarse con lo que es lo bueno Con su bondad Con lo que le agrada a Dios Y con lo que es perfecto En algún momento de la vida Siempre he compartido Que para uno Ojalá no tuviéramos Que decidir en la vida nada Ojalá no tuviéramos Que discernir Decidir Y uno optar Por lo que Por lo que le conviene a uno Por lo que Uno le permite crecer Como persona Sentir uno Que se va planificando En su inteligencia Y en su voluntad Esto deben haber Varios elementos Que los ayuden a eso Y les he dicho a ustedes Muchas ocasiones Es importante Todo lo que La naturaleza misma Nos brinda Como parte De lo agradable Lo perfecto Lo que es la voluntad De Dios Lo bueno Lo bondadoso Lo que nos brinda La parte educativa Lo que nos brinda La familia Es la formación De la conciencia Que poco a poco Va consolidándose Con lo que Mi papá y mamá Hacen en mí Con lo que La misma cultura El mismo ambiente Cuando llamo cultura Hablo de colegio Universidad Ambiente de barrio Ambiente de trabajo Y también La fe cristiana Esos elementos Son muy importantes Y entonces En la medida En que nosotros Vamos metiéndonos En ese caminar Familia Educación Esa cultura Religión Fe Nos vamos dejando Seducir Por aquello Que nos va Atrapando Cada vez más Y vamos alejándonos De todo aquello Que nos hace Entre todos Desviarnos De nuestro Plan original Es muy importante Entonces De que me dejo Seducir Que es lo que Me atrapa a mi Que es lo que Me va Agradando Que yo voy Envolviéndome Dejándome Envolver Por él Y de ahí Tenemos Digo yo Como las dos Latitudes Las dos Realidades Dos Tendencias Muchos Se pueden dejar Envolver Por esto Por la voluntad De Dios Por lo que Es bueno Por lo que Le agrada Y por lo Perfecto Otros Se dejarán Llevar Y se dejarán Envolver Por todo aquello Que les plantea El mundo La ideología La malignidad La oscuridad La envidia El resentimiento O entre cosas Lo que le plantea Esa necesidad De poder De tener De prestigio Realidades Que nunca Desaparecen En el mundo De hoy Uno De los elegidos Que hoy Nos trae La palabra De Dios Se llama Jeremías Jeremías En un momento Lo eligió El Señor Y lo eligió Recuerden Con un elemento Importante Lo eligió Con una base Lo eligió Con un Convencimiento Cuando Jeremías Mismo decía Yo no puedo ir Porque yo soy Un muchacho El mismo Le decía No digas Soy un muchacho Porque donde yo Te envía Irás Y lo que yo Te diga Dirás Y Jeremías Se dejó Así Palabra De él Hoy Se dejó Convencer Se dejó Seducir Y dijo Aquí estoy Envíame Pero Él Jeremías Poco a poco Entonces Fue comprendiendo Esta lección De Dios En su vida Y comenzó A anunciar Su palabra Pero también Comenzó A denunciar La injusticia Que había En el pueblo Y de ahí Entonces Que sobreviene Lo otro Cuál Cuál es lo otro Que en medio De lo que Anunciaba Jeremías Había el rechazo Del ambiente Mismo En el cual Estaba Se burlaban De él Cuando hablaba Lo rechazaban Y por eso Él Hoy Hace como Un reclamo A Dios Me sedujiste Señor Y me dejé Seducir Tú has sido Más fuerte Que yo Y me has podido Ha sido El diario El hazme reír Todo el mundo Se burlaba De mí Cuando hablo Tengo que gritar Proclamar Violencia Y destrucción La palabra Del Señor Me ha revivido De oprobio Y de expreso A diario Jeremías Convencido De que Dios Lo estaba Así Respaldando En todo Siente un momento Determinado Que ese Que lo eligió Lo respaldaba No está con él Y por eso Llega un momento De reclamo Pensé En olvidarme Del asunto Pensé Alejarme De ti De lo que Tú me habías Encomendado No lo recordaré No volveré A hablar En su nombre Ya estaba Jeremías Estaba con ese Deseo De decir No voy A volver Más a ti No voy A hablar Más de ti Pero hay una cosa Bonita y hermosa Que quiero decirle a ustedes Aquí Pero había en mis entrañas Como un fuego Algo ardiente Encerrado En mis huesos Yo intentaba Sofocarlo Acabarlo Y no podía Era el Espíritu Del Señor Y por eso Es importante Volver a lo primero Esa canción Que Con la que tengo En mi mente Aquí la de Hermana Glenda Me sedujiste Señor Y me dejé seducir Hay muchas canciones Con esta Con esta Palabra Tú has sido Más fuerte Que yo Y tú Me he dejado Y tú me has podido Me has seducido También otra que dice Me has seducido Señor Con tu mirada Me has hablado Al corazón Y me has herido Es imposible Señor Renunciar a ti En medio De toda esta adversidad Es imposible Renunciar a ti Cuando tú Has tocado El corazón De un elegido Y cuando El fuego Interno Está Y uno Acaba Y uno intenta Sofocarlo Cuando uno Anuncia Cuando Supuestamente Esas El asmerreír De la gente Cuando hay rechazo Tú continúas En mi vida Y esto es fundamental Para lo siguiente Que el Salmo Nos plantea Oh Dios Tú eres Mi Dios Mi alma Tiene sed de ti Y mi carne Tiene ansia de ti Como tierra seca Agostada sin agua Todo aquel Que se ha atacado Por el Señor Siempre tendrá sed De él Lo buscará Tu gracia Vale más Que la vida Toda mi vida Te bendeciré Y al hacerle las manos Invocándote Te alabarán mis labios Señor Tú estás en mí Y yo estoy en ti Para Jesucristo El Señor No fue fácil Hacer un disipulado Llamar a doce Y que ellos entraran En ese pensamiento Que él quería transmitirles En una escuela De querer Así Palabras Hoy Del profeta Jeremías Querer seducir Enamorar Contagiar A doce Atrapar a doce A doce hombres En ese momento Para que entendieran bien De que se trataba Y diría yo Pues lamentablemente El plantamiento De Cristo El Señor Disuena De la gran mayoría O diría yo De todos Porque él no alcanza A comprender Todo el proyecto Que tiene él Y lo enfatiza Constantemente El domingo pasado Habíamos hablado Sobre la confesión De fe de Pedro La profesión De fe Y hoy Estamos bajo Otro paradigma Pedro Había dicho Tú eres El Hijo de Dios Cuando Cristo Pregunta Quien era el Quien dice la gente Que es el Y ustedes Quien dicen Que soy yo Y Pedro Hasta adelante Dice Tú eres El Mesías Dichoso tú Simón Hijo de Juan Porque eso No te lo ha Revelado nadie El cariño Si no hay Padre Que está en los cielos Pero Jesús Empieza a decir Lo que va a pasar Con él Él comienza A manifestar A sus discípulos Que tenía que ir A Jerusalén Y allí Padecer mucho Por parte De los ancianos Sumos sacerdotes Y escribas Y que tenía que ser Ejecutado Y regresar El tercer día Esta es la propuesta Será que los discípulos Se sentirán seducidos Por este proyecto Ir a Jerusalén Padecer allí Rechazado Crucificado Al tercer día Rehusitar Esa propuesta Seduce Esa propuesta Atrapa Esa propuesta Los discípulos Los discípulos No la entienden Por eso el primero Que dice Pedro Se la llevó a parte Y le dijo Lejos de ti Eso no te puede pasar a ti Pedro no ha entendido Y Jesús le dice Apártate de mi vista Satanás Porque tú eres Porque tú eres Piedra de tropiezo Para mí Piensas como los hombres Y no como Dios El pensamiento de Dios Por un lado El pensamiento del hombre Por otro lado Y le aclara A ellos A los discípulos Si alguno quiere venir En pos de mí Que se nega a sí mismo Tome su cruz Y me siga Esto es lo que Atrapa Al creyente Al discípulo No lo atrapa A otra cosa No lo seduce A otra cosa Hermanos A nosotros ¿Qué nos atrapa? ¿Qué nos seduce? Y en este momento En el cual Esta pandemia Es más fuerte ¿Qué nos atrapa En este momento? Cuando hay dificultades Económicas Cuando hay dificultades De salud Mental Corporal Y física Cuando muchos hogares Parece que se vinieran Abajo así Cuando muchas empresas Han venido abajo Cuando nuestras sociedades Están un poco En la incertidumbre De que va a pasar Cuando nuestros Nuestros pueblos Por ejemplo Nuestro pueblo Quiere celebrar esta fiesta Y no podemos hacerlo ¿Qué nos dejamos seducir En este momento? ¿Qué nos atrapa En este momento A nosotros? ¿De qué nos estamos Dejando llevar? ¿Cuál es nuestra propuesta? Y realmente es En comunión Con la propuesta de Dios Mis intereses Van en comunión Comulgan con el Señor Con lo que Dios Quiere Sobre mi vida Si alguno Quiere vener En pos de mí Que se niega A sí mismo Tome su cruz Y me siga Porque quien Quiere salvar su vida La perderá Pero el que la pierda Por mí La encontrará La propuesta De Cristo El Señor Es diferente De la propuesta Del hombre Por eso San Pablo Insiste mucho Los exhorto Mis queridos hermanos Por la misericordia De Dios Que presenten Sus cuerpos Como un sacrificio Vivo y santo Agradable a Dios No se amolden No se amolden A este mundo Sino Transformense Por la renovación De la mente Para que ustedes Sepan discernir Cuál es la voluntad De Dios Que es lo bueno Lo que le agrada Lo perfecto Desde este sacrificio Aquí En el altar De la Eucaristía Comprenderemos Más eso Pero tenemos Que empezar Con esa tarea De dejarnos seducir Seducir por el ministerio De la cruz Seducir por su misericordia Y entenderemos Que es lo que Él nos quiere decir En este momento De la historia Lo entenderemos Si nos dejamos seducir Por el ministerio De la cruz Mis queridos hermanos Incianos Sucreños Colombianos De todo el mundo Entenderemos Y asumiremos Cada vez más Esto Con esperanza Si no Entramos En esa dimensión De la cruz De Cristo Si no entramos En esa propuesta De Cristo el Señor En ese proyecto De Cristo el Señor Rechazaremos Todo Hasta Él Lo rechazaremos Hasta Dios Lo rechazaremos Hasta la palabra Rechazaremos Y por eso Es importante Pedirle Espíritu Santo De Dios Para discernir Repito La voluntad De Dios Que es lo bueno Lo que le agrada Lo perfecto Y en esto Nuestra Virgen María Nos ayuda La Virgen Del Socorro La que nos ha Acompañado Durante 240 años Nuestro municipio Nuestra comunidad Nos ayuda Ella Ella la que fue iluminada Por el Espíritu Santo Ella La que fue Agraciada En el Señor Ella La que dijo Aquí estoy Para hacer tu voluntad La que tenemos Aquí en nuestro altar Ella nos ayuda Seguro Nos ayuda A comprender La voluntad De Dios Lo que es bueno Lo que le agrada Y lo perfecto Este es Romano Capítulo 12 Comprender esto No es Solamente De una voluntad Humana Como le dijo Jesús a Pedro Dichoso tú Simón Hijo de Jonás Porque eso No te lo ha Revelado Nadie de carne y hueso Sino Mi Padre Que está en el cielo Es una revelación Divina Comprender La voluntad De Dios Comprender Lo que es bueno Lo que le agrada Lo perfecto Solo el Espíritu De Dios Nos ayuda María Santísima Nos auxilie En este momento La Virgen del Socorro Nos auxilie Y nos ayuda A comprender El momento Por el cual Estamos pasando Nos ayuda A amar este momento Y aquí también En medio de esta adversidad Comprender Repito e insisto La voluntad De Dios Lo que es bueno Lo que le agrada A Dios Y lo perfecto Entre tus ojos Gracias te damos Señor Por tu amor Gracias Por tu bondad Gracias te damos Padre misericordioso Por lo que impires En nuestra vida Ayúdanos A comprender Tu misterio Tu proyecto De vida En nuestra vida Señor Jesús Ante tantas Ideologías Hoy Políticas Económicas Culturales Sociales Danos Señor Tu discernimiento Tu luz Para comprender Tu voluntad Te alabamos Señor Te bendecimos Y te damos Gracias Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María es Madre de Gracia Y Madre de Misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Madre Nuestra Virgen del Socorro Ruega por nosotros Virgen del Socorro Ruega por nosotros Virgen del Socorro Ruega por nosotros De pie Vamos a confesar Nuestra fe Ustedes hermanos Esta es la fe de la iglesia Esta es la fe de la iglesia Que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar En Cristo Jesús En Cristo Jesús Nuestro Señor Nuestro Señor Amén Amén Hermanos Dirijámonos ahora Con mucha confianza Y a cada súplica Los invito A responder Diciendo a todos Señor Sé nuestra fuerza Señor Sé nuestra fuerza Por la iglesia Para que haga más visible A Cristo Por medio de su compromiso De servir a Dios Y a los hombres De su preocupación cariñosa Por los pobres Y de su constante conversión Al Evangelio Roguemos al Señor Señor Sé nuestra fuerza Por todos los cristianos Que dicen seguir a Cristo Para que vivan sin miedo Las exigencias del Evangelio Y den testimonio Del Señor crucificado Roguemos al Señor Señor Sé nuestra fuerza Por todos los que sufren En sus cuerpos Y en su espíritu Por todos los que en el mundo Trabajan por la justicia Y por la paz Entre los hombres Para que se percaten De que son Uno con Jesús El Señor En su pasión Y en su muerte Roguemos al Señor Señor Sé nuestra fuerza Por aquellos A quienes les resulta Difícil Aceptar la voluntad De Dios Y su misión En la vida Para que encuentren Amigos Que les inspiren A recobrar Su confianza En Dios Y en la gente Y que les animen Cuando se sientan En temor Roguemos al Señor Señor Sé nuestra fuerza Por todos nosotros Reunidos aquí Para la Eucaristía Para que busquemos Sinceramente La voluntad De Dios Unidos A Jesús Nuestro Señor Roguemos al Señor Señor Sé nuestra fuerza Escucha Nuestra súplica Señor En este día Danos tu gracia Para discernir Tu voluntad Lo bueno Lo agradable Lo perfecto Ante ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Te queremos ofrecer Queremos darte algo más Te ofrecemos nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Para aceptar su misión Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Para aceptar su misión Para aceptar su misión Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Para aceptar su misión Tus manos y a tu santo sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que en esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, y con su Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía no en nuestro cuerpo, no solo experimentamos, las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Señor, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu Santo, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso hoy te alabamos con todos los ángeles, y aclamándote te decimos y te cantamos, yo le doy alegría el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, santo es el Señor, hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Benito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos Él nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíe su Espíritu Santo Para que santifique estos dones de pan y de vino De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena Tomó pan, te bendijo Lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Toma y come todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias y lo pasó a su discípulo diciendo Toma y bebe todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Hace de esto en conmemoración mía Cristo se entregó por nosotros Por tu cruz y resurrección Por eso Padre Santo Al celebrar ahora el memorial de Cristo Tu Hijo nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte en cruz A la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros de tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre Comulgamos Digamos todo Señor Señor Tú eres el pan de la vida Tú eres el pan de la vida Te alabamos Te alabamos Te bendecimos Te bendecimos Y te damos gracias Y te damos gracias Vivificanos con tu Espíritu Padre Omnipotente Por la participación en estos misterios Y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo Consolídanos en el vinculo de la comunión Con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José Con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos Religiosos, Religiosas y todo tu Pueblo Santo Sigue vivificando Señor A Rafael Andrés Torres Támara A Mabel Romero Benavides Alena Araujo Acosta Samira González Isaac Gabriela Sánchez Sara Sofía Isaac Rosal Viriarte Arrieta Vilma de la Osa Arroyo María Jimena Escobar Fuen Mayor que te dan gracias hoy por la vida Sigue fortaleciendo Señor La salud y la recuperación de Carlos Guillermo Urzola Padre Misericordioso A ti encomendamos Señor Todos los médicos y enfermeras Todos los equipos de salud En los hospitales y en las clínicas Haz que todos los fieles de la Iglesia Sepamos discernir los signos de los tiempos A la luz de la fe Y se consagren plenamente al servicio del Evangelio Concédenos estar atentos A las necesidades de todos los hombres Para que participando en sus penas y angustias En sus alegrías y esperanzas Les mostremos fielmente el camino de la salvación Y con ellos avancemos en el camino de tu reino También Padre Acuérdate de nuestros hermanos Pedro Pablo Herrera Elena Josefina Arrieta Alfredo Augusto Flores Pedro Pablo Herrera Celinda Escudero de Sierra Manuel Sierra Junieles Miriam Benavides Ortega Josefina Arrieta Vio de Espinosa Olga Raúl de Cataño Enrique Julio Arrieta Melo Iluminado Orozco Aida Orozco de Aguavara Farid Isabel Mesa Manuel Andrés Castro Roberto Carlos Hernández Rojas Adel Karen Villamizar Diomedes Contreras Aida Rosa Severichi Pedro Pablo Herrera Castillo Que se durmieron en la paz de Cristo De todos los difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplarlo de tu rostro Y dales la plenitud de la vida en la resurrección Y terminada nuestra peregrinación por este mundo Concedenos también llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Y con Santa María la Virgen María de Dios Con los apóstoles y los mártires Y en comunión con todos los santos Talabremos y glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos Por los siglos de los siglos Amén 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 Invito en primer lugar Todo el pueblo cienciano Pónganse de pie en sus casas Por favor Pueblo cienciano Ponte de pie Y duéramos al Señor Todos los ucrenios, colombianos Todos Onde quiera que nos encontremos Pónganse de pie Clamamos al Señor en este momento Invocamos su gracia Y repito Para comprender en estos momentos de la vida Cuál es la voluntad de Dios Qué es lo que le agrada Cuál es la bondad de Dios en nuestra vida Y sobre todo descubrir Lo perfecto Lo agradable entre sus ojos en este momento Para no cometer Imprudencias Injusticias Deslealtades Ahí sí Señor estamos Queriendo discernir bien Lo que nos lleva siempre a ti Vamos a decir todos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer tentación Y líbranos del mal Libra a todos los males Padre Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Y no la fe de tu iglesia Y conforme tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Te siempre con todos ustedes Y con tu espíritu En Cristo Compartamos un saludo Fraternal de paz Ordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ordero de Dios Ordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos Danos la paz Danos, danos Danos la paz Hermanos, aquí está Jesús Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Todos Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Bienaventurados Los que trabajan por la paz Porque ellos serán hijos de Dios Bienaventurados Los perseguidos Por causa de la justicia Porque ellos serán El reino de los cielos Aleluya Para celebrar tu día Se abrirán todas las flores Y entonarán los cantores Y entonarán los cantores Un concierto de alegría Un concierto de alegría Redimió mi corazón Redimió mi corazón No olvides mi devoción Bendita Virgen bendita Porque tu fuerza infinita Redimió mi corazón Oh Biblicita Que linda eres, échale más de la bendición Levanta madre al caído, salvale enfermo y al niño Y derrama tu cariño sobre este pueblo querido Levanta madre al caído, salvale enfermo y al niño Y derrama tu cariño sobre este pueblo querido Que linda eres, échame madre la bendición Echame madre la bendición Échame madre la bendición Amén. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que estemos dignos de alcanzar las promesas de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oh Virgen del Socorro, tus hijos noche y día, ensalzada por fía, tu augusta devoción. Patrona dulce y bella, regalo de los cielos, tu colmas los anhelos de nuestro corazón. De nuestros padres reina, su gloria y esperanza, su amor y bien andanza, su vida y galardón. La fe de nuestras almas, la paz que disfrutamos, los bienes que gozamos, consejos tú lo son. Un suelo de los cielos, nacidos de tu mando, se endulza nuestro llanto y cesa la ficción. Si se te invoca, en horas de amargura, escucha virgen pura, escucha su oración. Jamás me llegues, Madre, tu auxilio soberano, recuerda que en tus manos está mi salvación. Que viva la Virgen del Socorro, que viva la Virgen del Socorro, que viva la Virgen del Socorro. Que viva la Virgen del Socorro. Que viva la Virgen del Socorro, que viva la Virgen del Socorro. Que la Virgen del Socorro nos auxile y nos proteja. Todos ustedes, queridos hermanos, que han estado allí con nosotros en la transmisión, gracias a TV Galeras, gracias a todos los que nos están siguiendo en este momento, al canal 14STV, desde San Pues, Sucre, a todos ustedes, mis queridos hermanos, en las diferentes partes sin C, TV sin C, sin C hoy díganme por favor muchas gracias por estar ahí enlazando y compartiendo esta señal, la emisora Horizonte Estéreo, a través de nuestra página, Natividad de María el Santuario de la Plena y Socorro gracias por estar allí, gracias por permitirnos llegar a sus hogares una vez más queremos decir que no es lo normal por supuesto, pero estamos de estas realidades compartiendo la fe con ustedes como les decía ahorita, en este momento es importante asumir de verdad, cual es la voluntad del Padre, lo bueno lo agrable, lo perfecto, hay que distinguirlo desde la misma gracia que eliminó a María Santísima también nos dé esa gracia nos unimos, hoy el Padre Ramiro Pineda nos tiene una reflexión se la voy a compartir el Padre Ramiro Pineda nos envió una reflexión para este día la Virgen María no es un mito ni una vaga extracción el título es María llena de gracia su identidad es bien precisa María viene a ser la madre del Mesías del Hijo de Dios en el saludo del ángel no llama a María por su nombre sino que la llama simplemente llena de gracia la gracia es la identificación plena de María esta gracia hace que María sea María la elegida para ser madre del Mesías efectivamente María derramó al Padre a la plenitud de su gracia y de su amor con vista a su vocación de la madre de su hijo la gracia es el lugar del encuentro entre Dios y el hombre y entre Dios y María está Jesucristo el medidor que es lleno de gracia la gracia es el favor de Dios que hace gracia a quien quiera hacer gracia y tener misericordia de quien quiere tener misericordia se trata de un don totalmente gratuito de parte de Dios rico de gracia y fidelidad que mantiene su palabra por mil generaciones así es como María haya dado gracia ante los ojos de Dios amén gracias Padre Ramiro Pineda López párroco de San Blas de Morroa por compartirnos esta reflexión de María hoy llena de gracia gracias también a los hermanos a la hermandad de la Virgen del Socorro a los equipos de Nuestra Señora que siempre están vinculados con esta parroquia seguimos invitándolos para que se vinculen cada día los diferentes grupos gracias Alicia por su canto con José Ramón Dios les bendiga les guarde a ustedes por acompañarnos animarnos en el canto litúrgico mañana lunes 31 de agosto segundo día la novena nos iluminará el día del Padre Nelson Gómez Álvarez tenemos el Santo Rosario mañana a las 6 de la mañana a las 12 del Ángelus a las 3 de la tarde la Conojo de la Misericordia a las 6 de la tarde la Santa Eucaristía tendremos el Coro de Márgara de Con Jesús Mesa 7 de la noche el Santo Rosario y por supuesto en diferido habrá hoy la Eucaristía gracias a Cristo Visión Cristo Visión para ver el mundo con los ojos de Cristo ¿verdad? para ver el mundo con los ojos de de Cristo gracias a Cristo Visión también por compartir esta Eucaristía a todos los seguidores mañana les pedimos el favor vinculense por favor vinculense les agradecemos los coordinadores docentes de las instituciones educativas profesor Víctor Ruiz Magisterio Local Estudiante Casa de la Cultura Rotario Artesanos vinculense vinculense o sea estamos así en esa forma que no es oficial pero que nosotros ustedes hacen parte de esta de esta parroquia aquí estamos con ustedes siempre han estado vinculados no solamente las fiestas sino en todo momento de la vida así que los invitamos a seguir vinculándose con nuestra comunidad parroquial y especialmente manden sus ofrendas donativos mercaditos lo que quieran pero queremos que ustedes no estén desvinculados de esta nuestra fiesta entonces para mañana lunes 31 de agosto viren busquen el programa imprímanlo imprímanlo por favor y lo leen imprímanlo en sus casas voy a hablar sobre las las fuerzas dinámicas que van a estar las fuerzas activas de la comunidad el martes primero queremos invitar a los empleados del banco agrario banco de colombia fundación de la mujer crezcamos la notaría registraduría del estado civil oficina de registro de instrumentos públicos eléctrico caribe en el alco veolia interaseo red unidos madres comunitarias el miércoles 2 de septiembre se estarán vinculando transportadores conductores de expreso las sabanas otras 5 otras 5 mototaxistas y bomberos el jueves 3 de septiembre quinto día la novena se estarán vinculando los comerciantes trabajadores de droguerías ferrecentros servifinja serviceno terpel depósitos y graneros servientrega efecti compraventa nuri almacenes ara panaderías viernes 4 de septiembre sexto día de novena maría de cípula del señor los ganaderos agricultores y campesinos grupo base parroquia santísima trinidad séptimo día estarán los médicos odontólogos enfermeras balterólogos personal administrativo demás empleados del sector de salud es en nuestra zona del socorro y pese a sanar crecer fumet mutual ser confacor caja copi comparte secretaria de salud octavo día estará la alcaldía municipal el consejo municipal la personería la policía nacional juzgado las comisarias de familia fiscalía inspección de policía defensa civil curroja colombiana gracias por estar allí el lunes siete de seis vísperas grupo de los don mariano proclamadores de la palabra gracias nuevamente por todas las personas que nos están apoyando de una u otra forma aquí estamos seguimos con la brinda de socorro a continuación el santo rosario no se nos desprendan por supuesto los de la misera horizonte exterior vamos a estar allí toda la comunidad vamos a estar rezando el santo rosario con ustedes y ahorita también vamos a decir sobre los sirios ya estaremos ofreciendo estos sirios hemos ofrecido en esta eucaristía a continuación vamos a tener lectura de los santos de los sirios de todas las familias de ustedes con sus intenciones gracias gracias muchas gracias de verdad que si aquí en nombre del señor continuamos anunciando que el señor vive en nosotros vive Jesús el señor María acompañándonos la virgen de socorro en su auxilio de amparo con nosotros el señor esté con ustedes y con tu espíritu a cada aclamación responden amén e inclinan la cabeza para recibir la bendición todos ustedes en la casa Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la virgen María los colme de sus bendiciones amén que los acompañe siempre la protección de la virgen por quien ha recibido el autor de la vida amén y a todos ustedes reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María el señor les conceda la alegría del espíritu los viene de su reino amén y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda para ustedes los acompañe siempre amén os podéis ir en paz gracias a Dios tenga una feliz noche en el señor igualmente padre nos vemos mañana nuevamente en sal saca porfía tu augusta devoción patrona dulce y bella regalo de los cielos tu colmas los anhelos de nuestro nuestro corazón de nuestros padres reina su gloria y esperanza su amor y bien andanza su vida y galardón la fe de nuestras almas la paz la paz que disfrutamos los bienes que gozamos consejos tu no son un suelo de emoción así nos ve a tu manto se endulza nuestro llanto y cesa la aflicción llanto llanto se endulza llanto